5-4 en Peraldi, vamos! 5-4 en Peraldi, vamos! Porque es importante Y en el día de hoy tenemos solo que partidazos Tenemos partido contra el Manchester City La Premier está muy encaminada para nosotros Tenemos partido contra el Arsenal visitando ellos, el Stamford Bridge Y después chicos, tenemos partido contra el FC Barcelona otra vez Contra Lionel Messi otra vez El duelo está servido, primera vez Ida en Stamford Bridge, vuelta en el Camp Nou Vamos a comenzar con el episodio chicos Y que comience la fiesta del 10 Manchester City, ya le hemos metido varios goles En la ida creo, si no creo recordar mal, le metimos dos goles Y también cuando vinimos con el Newcastle hicimos estragos en Pep Guardiola Es un equipo que se nos da muy bien Es un equipo al que ya os digo chicos, me gusta meter goles Y vamos a ver que pasa Estamos en Stamford Bridge La liga está así Así están las cosas Le sacamos al Manchester United 7 puntos Quedan, pues eso, 8 o 9 jornadas ¿Vale? Para que termine la liga Y no hay que confiarse Pues 7 puntos no son nada chicos Vamos al partido contra Pep Guardiola Ahí tiene Sané Qué balón para Gabriel Jesús chicos Madre mía que bien se ha frenado Gabriel El rechace Madre mía tío Madre mía que mal le pasa en esta jugada A punto de meter el City la que ha tenido Koke Fijaros el remate aquí Madre mía el rechace de Gabriel Jesús Al palo Al palo el City chicos Madre mía tío Muy superior el City en esta primera parte A ver si cambia esto en la segunda Porque si no vamos a tener problemas serios Viene Daviño Intenta romper Isaac Pero tiene un marcaje serio Sí chicos, sí Se mete Daviño Junior Ha visto a quién banda A quién A Moses Juega atrás Para Vanjinkl Suso, Vanjinkl Daviño Se la regalamos a Morata Morata, Morata, Morata La tira afuera Bueno, vamos al descanso en esta forbree Chicos, con empate a cero Prácticamente nada chicos Una primera parte para olvidar Ella es para Daviño Está solo aquí chicos Se tiene que crear el hueco el solo Se mete Daviño Se la lía Koke Sigue Daviño Que se frena en seco chicos Deja Koke en la marca Viene Daviño Junior Por el centro Donde le gusta a él Aquí hace mucho daño Viene Daviño Nooo Me voy de la vida Gol, 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 gol Mira qué es eso Gol La cogió al 10 En el centro del campo Bailó con Koke a la lanza A lo que le gusta bailar a él Después con Mateo Kovacic no pudo Y le sale Samuel Untiti Y la pone en la escuadra de Johan En la escuadra de Stamford Para desesperación de Guardiola Que no se lo puede creer Gol del Chelsea Gol de Daviño Junior Décimo gol En la Premier League El más grande El niño Sansón y la pie a Daviño ¿A quién banda chicos? La frena Daviño Junior Bueno, bueno, bueno Pero que le pasa a este hombre Sigue Daviño chicos Se mete entre dos Ay, Murata No viene a hacer la pared Aunque el gol es del Chelsea Lo tiene Daviño Daviño Junior Lo que le había hecho a Samuel Un Tidi Chicos, para disparar para el 10 Y ahora Joe Harder Estuvo muy atento No se le decimos ahora Al jugador de Tidi Sansón y la pie a Daviño Y mira cómo se va Marquitos Alonso Chicos, cómo lo ha visto Daviño Junior No me la des otra vez Marcos Espérate un poco Viene Bernardo Silva Minuto 88 Chicos, vamos a sufrir Solo sé que vamos a sufrir Que bien calas Recupera Canté La pide Daviño La pide el 10 No se esconde No se esconde Va a ir de 3 Oh, pero qué es esto chicos Qué caño de Daviño Junior Era Mateo Cobas y la tiene el 10 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 Joe Harder Madre de Dios Fijaros esto La jugada para mí del partido Daviño En el 89 Con 1-0 Fijaros Baila Baila con Samuel Un Tidi Le deja roto Y fijaros lo que le hace a Cobas Y chicos Un regate para la historia Fijaros Se mete por dentro Y un caño chicos Espectacular Vamos a verlo de otra toma Es caño Es caño 100% Espectacular De caño Vamos a verlo por favor Que parece que se le va el balón Pero fijaros aquí Cómo controla Y en la última instancia Cuando abre las piernas El caño es una locura chicos El caño es una locura Mateo Cobas y Madre mía Qué regate Qué regate Por Dios El rega Bueno, bueno, bueno Dejen su like Dejen su me gusta Por ese caño Y cuidado Porque termina el partido En Stanford Bridge Chicos Conseguimos los 3 puntos Gracias a un golazo De Daviño Jr Muchísimas gracias Daviño Qué grande que eres Mi niño Qué grande Ahí está el saludo Entre Guardiola Y Conte Conte contento Y Guardiola Que no puede frenar Daviño Es su pesadilla Va a soñar con él No puede Con el rubio de oro No puede Ahí está Saludando a Joe Hart Diciéndole Joe, lo siento Joe, lo siento Soy Daviño Jr Bueno, bueno, bueno Ha pinchado el United Chicos Y nos ponemos A 9 puntos De los Red Devils Estamos A un pasito De la Premier Ya ganando otro partido Y que pinche el Manchester Estaría ya El Arsenal va Séptimo Se quiere meter En la Europa League Chicos Y vamos a ver Qué pasa Estamos en el 11 Jugamos con Susi Morata Otra vez Y vamos a ello Chicos Dos partidos A fuego lento Contra City Y Arsenal Se va Daviño Chicos Se va Daviño Jr Se tiene que frenar Se mete Lo rompe Qué hace Daviño Qué es esto En carrera Chicos Se va Morata Toma regalito Álvaro 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 Goool La dupla de oro Chicos Gol 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 Ponga el 1-0 en el Sanford Rift Para que sea la fiesta blue hoy también Gol de Morata, gol del Chelsea Se frena al 10 Se mete, se la regalamos, que viene a Sansón Viene Morata, balón para Sansón Sansón con Morata, Morata y se va Daviño Chicos, se fue un balón, viene Daviño Quiere bailar con él, madre mía lo que le ha hecho Se mete Daviño, se la regalamos a Sansón Donnarumma Vaya regate, le habíamos hecho al defensor Chicos, delante de Bellerín Daviño con Morata, Morata con Daviño Daviño se la lleva, puede ser buena chicos, viene Daviño Está solo, Daviño Morata, no me falles eso Álvaro No me lo puede fallar nunca Le recupera Sansón, balón para cante, está Daviño Activo, Daviño Junior se frena Se frena, no, no la quita Nos vamos al descanso en Stanford Rift Chicos, ganamos 1-0 Con gol de Morata, asistencia de Daviño Junior Buena primera parte del Chelsea Y hay que seguir así chicos, muy bien Va, que bien lo hace Rigoni Se mete balón para el Neni, el Neni Viene a Filicueta, cuidado al rechace La tiene el Neni chicos, para empatar Y empata el partido del Arsenal Gol del Neni Un mal marcaje atrás No, no perdonas chicos Gol del Arsenal en Stanford Rift Está buen todo tío Bueno para Daviño Pero esa entrada ¿Esa entrada a qué Neni? ¿Esa entrada a qué? La recupera para salir Si se va Daviño chicos Se va Daviño aquí Morata Qué buen balón de Daviño Junior Para Morata Vamos Morata Vamos Morata La puede aguantar de cara Morata para Daviño Se mete Daviño Gol, 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 gol Después me llaman Después me llaman Gol, 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 gol Desesperación de Wenger No se lo pueden creer Es incredulidad Es llamarlo como queráis 11 goles en la Premier League de este hombre Del rubio de oro chicos Gol del Chelsea, vota Stamford Riz Vamos Victoria contra el Arsenal, otros 3 puntos importantísimos Y la Premier Está ya como en el bolsillo La estamos cogiendo ya en el bolsillo chicos Sería el primer gran título de Davinho Jr Ahí está consolando a Davinho Marquinhos Consolando a todos Que gran partido del 10 La dupla Morata-Davinho Chelsea Fútbol Club Barcelona Ida de los cuartos de final de la Champions League Jugamos un partido que es muy complicado Contra el FC Barcelona Chicos, ya han jugado City y Benfica 1-1 Roma, Sporting de Portugal 1-1 Hoy jugamos Juventus, Miran y Chelsea y Barça En juego una plaza en semifinales de Champions Sin más chicos, vamos a Stamford Bridge Que empiece la fiesta El partido con el PSG Jugamos hoy contra el FC Barcelona De Leo Messi, de Kylian Mbappé No sé si jugará Messi Y si juega Messi vamos a tener otro duelo Davinho vs Messi Ya lo tenéis en el canal Nos enfrentamos a él 30 minutos Que estuvo en el campo No juega Messi, juega Mbappé, Müller y Martial Messi sigue sin jugar chicos Y nada Arbitro francés, Baptiste Alacoc Cuidado chicos Cuidado porque árbitro francés está Mbappé contra Davinho Vamos a ello Combina con Morata Morata y se va Davinho chicos Viene Davinho en carrera Delante de Smolin Baila con él Davinho con la zurda Era muy complicado chicos Que bien lo hizo Davinho A lo mejor no tiene el pego con la derecha Ah que rabia tío Era clarísima Balón para Spiricueta La tiene de nuevo el Chelsea La tiene TG Balón para Davinho La pide aquí el 10 Davinho se va a Morata Lo ha visto Viene Morata Morata que se tiene que frenar Combina atrás para Davinho Jr Bicicleta para afuera de Davinho Jr Se mete entre dos Que es esto Davinho Dembélé Viene Mbappé y se va a Dembélé Chicos Viene Dembélé Viene Dembélé Viene Dembélé Viene Dembélé Viene Dembélé Viene Dembélé Courtois Hugo Mayo despeja Balón para Martial La tiene Anthony Se frena Bien Suso Suso despeja Balón para Davinho Que juega de primeras Que calidad tiene Davinho Balón para Sansón Viene Davinho en carrera Esta puede ser peligrosa chicos Se va a 10 Se va Davinho Jr Delante de ese medo Que aceleración tiene Se frena Davinho Davinho Nos vamos Gol Del más grande Gol 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 Su tiro preferido Chicos A la escuadra de Teres Terren Para hacer su noveno gol en Champions Para hacerle su segundo gol al Club Club Barcelona en 3 partidos Gol del más grande Gol del Rubio de Oro Chelsea Davinho 1 Barça Barça 0 Justo antes del descanso Davinho da el primer zarpazo chicos Que golazo de Davinho Jr. Para hacer soñar al Chelsea con este gol Este gol es muy importante Ahora es importante que no nos metan ellos Porque el gol del Barça vale doble aquí La mete su soleca a Davinho Davinho no le pegué chicos No le pegué Buah que buena que era tío Balón para el Chelsea La tiene Omerú Vamos Cante Vamos Cante Que se va Davinho Lo ha visto Lo ha visto Viene Davinho en carrera chicos Para hacer el segundo Para montar al Barça Davinho Jr. Se tiene que frenar Que bien lo hace Davinho Bueno que es eso Gol 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 Del rubio de oro para matar al Barça chicos Celebra Antonio Conte No se lo crees Valverde Segundo de Davinho Segundo del Chelsea Londres entera grita tu nombre Londres a tus pies Mi rey Gol de Davinho Sale Hazard Se va Suso Madre mía Madre mía Como es testazo Delante de Boateng Le invitó a bailar Se frenó porque no tenía espacio Latigazo al segundo palo Para que Ter Stegen no pueda hacer nada Hacer el segundo El Barça se tiene que ir arriba chicos No tiene otra opción Cuidado que viene Mbappé chicos Con espacio Mbappé Que balón Martial Courtois Se frena bien Banjiquel Bien Banjiquel la pie Davinho Cuidado que es peligrosa Viene Davinho en carrera chicos Y aquí hace mucha pupa Viene Davinho Junior Combina con Eden Hazard 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 Para Banjiquel Banjiquel para Davinho Hattri Davinho Hattri Davinho No Se fue muy larga chicos Y había fuera de juego Viene Paco Alcácer Se me lleva Paco Alcácer Vámonos que me la llevo Marcos Alonso para Davinho chicos Todo el Barça arriba Podemos matar la eliminatoria Viene Davinho Morata Davinho Morata Se la regalamos a Morata 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 Hazard Para Otter Estero Para Otter Estero chicos Podríamos matar la eliminatoria La tiene Hugo Y termina el partido En Stanford Bridge chicos Recital de Davinho Junior Todo Stanford Bridge Aplaude al 10 El Barça casi eliminado Casi KO De la competición De la competición Champions chicos Ahí está Davinho Junior La cara de los barcelonistas Lo dice todo Todo se va a decidir En el siguiente episodio Y ahí está el rey de la noche El rubio de oro chicos Que ha matado al Barça Increíble episodio Ya sabéis Si queréis salir En el siguiente episodio No olvidéis poner Vuestros titulares Y nos vemos chicos En la próxima gente Goodbye Bye 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 Gracias.